Tantar 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 Eto Merajo Nakai Yatakai Arnau Anju, El Laitantara Naptunjan Amloua Tinwe Ankara Malasa Nusoura Tani Tuk Bienvenu Iritovno Ameel Lantantar, Nandyan, Eugeni, Marina Miyara Kamni Tuk Tansun, Ari Zoratun Zanar Ankara Malasa Nalinda La Technik Sinan Atun Tusa Tuk Bienvenu Música 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 ¿Puede la palabra? ¿Puede la palabra? ¿Puede la palabra? ¿Puede la palabra? No, venga. Si. Si, si. No, no. ¿Era la locura es que me salga de Dios? ¿ vamos a ser como alguien? ¿ como yo? porque si yo tengo que darme un poco diferente ¿no? La ponganita está aquí. ¿icordes? Aún no me piendes ni dejan. Si, no me piendes que ella sea. Si, no ¿es crees? Si, si, no queres, ¿es que ven? ¿En qué piendes? ¿Entendido? ¿Eso es el mundo? ¿Eso es el mundo? ¿Crees que la gente que dice cuál es suéstro? ¡Eres! ¿Estás bien? Si te preguntan eso… ¿Dónde te preguntar dónde estás? Tienes que leer que tus manos… No hay ni que te cómo te buscar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se acero bien que tengas que… ¡Vamos a encontrarme en un imbécil en el seatiado! Si te buscas en casa en casa… ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Uy, si eres un hombre cuyo? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Que te voy a decir? Ok, ¿estas tú? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? El hijo de la madre, 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 ¿qué es el hijo de la madre? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te hacía? ¿Cómo? ¿Qué es eso? En mi vida yo le digo. El truco está encerrado en nuestro país. Pero ¿qué es lo que se llama? ¿Y él puede tener en frente? Cuando ya lo hago, como es el kilómetro. ¿Eso? ¿Y el truco está haciendo el truco? No lo hago. ¿Y el truco se acerca? ¿Qué es el truco? ¿Por qué no lo hago? ¿Vale? No me respondo. Es que la gente va a subir a la altura de kilómetros de metro. Se va a poder hacer un trajeo donde está. Así que también es tan buena. Mi he visto que después le no nos quedó. Después, no me busco nada. ¿No has visto qué le pido? ¿No me hearing lo que te haré? ¿Puedo hacer un trajeo con espacios? ¿Puedo hacer algo? ¡No hay que hacer algo en el mismo lugar! ¡No hay que hacer eso! ¡No! ¡Despéramos! ¡No, no hay que hacer nada! ¡No! El padre es de los niños que molestan que no tienen nada más. Si te preocupes en el mundo, puedes de atrás. ¿Flo en algún momento? ¡Estas mal! ¡Ya! ¡Bueno, te preocupes ahora que tus abuelos no pueden ser la esperanza! ¡Ya! ¡Que nunca más. ¡Lo lo he dicho ahora! ¡Lo he dicho ahora! ¡Lo que le digo! No es como la firma que te dio, ¡No! Si te dice ahora que te robas a la última vez, En total, se llame una sola, si se veras y ha caldo, la llave de la tierra. ¡Suscríbete al canal! Seитель, trabajas por el canal. ¡Se genera una granja de sus? ¿Vamos a llegar a llegar a llegar a llegar? Si no estamos enamores de un canal a este canal de construcción con un canal de Itlia, ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. ¿Y cómo? ¿Suscríbete a nuestro camino y nos ayudó a hacer esto? ¿Tú,丈ad? ¿Qué dices? ¡Oh, negocio! Ese es un problema. ¿Suscríbete a nuestro argumento así? ¿Quieres hacer el camino? ¿Y tu por ti? ¿No hay más como un paso de tiempo? ¿Se encontró algo así? ¿Se acercó algo así? ¿No estábamos haciendo algo así? ¿Se acercó algo así? No tiene que hacer algo así. ¡No tienes que hacer nada mas justo! ¡No me en JOHN! ¡No me en redes agradecemos! ¡No te sento! ¡No tienes que estar bien! ¡No tienes sentido! ¡No te sentes! ¡No te sentes! ¡No he, no te sentes! ¡No puedes! ¿Eso es el corazón? ¿Eso es el corazón? ¿Cómo es el corazón? Sí, por lo tanto, no me gusta. No, no me gusta mucho. No, no me gusta mucho. ¿Qué es eso? ¿Eso es el corazón? ¿Eso es el corazón? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Eso es el corazón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué es lo que no está pasando? ¿A qué te pierdas? ¿A qué te pierdas? ¿No 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 te pierdas? ¿Estás mirando ahora? ¿Es una granada? ¿No te pierdas? ¿No te pierdas? ¿Qué te pierdas? ¿Cono? Si, para el parma de los vecinos, ¡¿Es tan simple que no puedo contarla en los vecinos? ¡Es que es un poco más grande! Sí, ¡Esa es un poco más grande, ¡Esta es un poco más grande! ¡ElFuegen! ¡ese es un poco más grande conmigo! ¡No lo hagan que el bello! ¡Suscríbete! ¿No te logramos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.